En Celaya, donde vive mi familia, pedí uno y Manelic se apresuró a complacerme. Y ahora es espléndido, altísimo, y con el viento, en tiempos de floración, es increíble cómo luce. Es un árbol que marca muy bien sus estaciones, no es como otros, que un poquito más de hojas, un poquito menos, a veces florean. Este marzo, abril, flores, bueno, lo que sería la primavera, ¿no? Luego unas hojas verdes, 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 y en el invierno parece un árbol de terror. Las ramas. Amarillo. Cuernavaca tiene mucho ese árbol, ese de jacarandas. Ah, cómo tiene de jacarandas, Cuernavaca, todo el centro, todas las colonias. Cuando los podan, que hay algunas colonias que tienen ese cuidado, el aroma arrastrado por el viento es impresionantemente lejos hasta donde alcanza. Sí, sí es, y además es un aroma muy delicado, pero que identificas fácilmente. Y como que la flor está muy bien detallada, es muy sutil, el color es bellísimo. Es extraño, ¿no? Sí, sí, porque yo no he visto otro color en otra flor. Y la flor, pero me encanta cómo es su forma, es, cómo puede ser posible que una flor tan delicada y no tan grande, pequeña, se vea bellísima, se vea hermosa. Oye, yo viví en frente de una sierra, este, así como un kilómetro de donde vivía, yo estaba en la sierra, pero estaba alta, y era pura vegetación, pero puro árbol, muy enorme. Y había de esas, yo ni sabía cómo se llamaban, pero cuando floreaban, cómo se distinguían de todos los árboles, se veían como manchas, porque no había muchas matas, una sola, pero salteadita. Y cuando floreaban, se distinguían de todas las sierras, muy bonito. Fíjate que es un árbol tan grande, tan frontoso, tan fuerte y de raíces muy duras, que desgraciadamente en la ciudad muchas veces las cortan, porque levanta las banquetas y a veces daña las casas. Entonces, a mí me tocó la mala suerte, digo, de ver cómo cortaban una jacaranda preciosa en una calle de linda vista, pero es una cosa tremenda, hasta te da dolor, te pones a llorar, te sientes tan horrible. No sé si eso mismo, como es un ser vivo, ¿verdad?, sienta ese árbol, pero a mí me hizo llorar. Pero ahorita es difícil cortar uno, porque están protegidos esos árboles. Inclusive para podarlos tienes que pedir un permiso muy especial, porque no los puedes tocar, ¿eh? Nosotros tenemos uno grandísimo, grandísimo, y pues hemos hecho, porque luego nos da miedo, porque es tan grande su raíz, de repente cuando hace viento, se mueve para allá, para acá y todo, y sientes que se va a caer por lo grande que está, ¿no? Y no, 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 no se han dejado de hacerle nada, o sea, tal cual ya está. Te dan permiso, pero te obligan a reponer setos. Sí. Volver a sembrar, algo así. Sí. Yo me acuerdo que cuando hicieron el Metrobús, ¿cómo quitaron de árboles? Y entre ellos estaban las sacalandas. Es mucha gente, por eso se opuso a lo del Metrobús, porque eran desfiles y desfiles de árboles, pero es lo que decían, que tuvieron que plantar en otro lugar, como que quitan algo para volver a poner en otro lugar. Yo creo que ese tipo de árboles hay que buscarles un lugar espacioso, no en lugares pequeños, porque sí levantan, pero además es increíble cómo su tronco va ensanchándose tan rápidamente que lo compras así un palito flaquito, y cuando lo ves ya es un troncote inmenso, se ensancha muy rápido. Se ha naturalizado, yo creo, con el clima aquí, ¿no? Sí. Se adaptó. Cuando dejas, cuando están los carros debajo de los árboles y regresas, ¿no? Cómo está toda la flor encima del carro. Se ve bonito. Bueno, y hay una canción con ese nombre. ¿Se la saben? ¿La cantan? Sí. A ver, por favor. Pero, mételo. Carlos y chicos, recordando esta canción con un nombre que nos gusta a todos, Jacaranda. Te quiero por bonita y por tu cara extraña. Te quiero por tus ojos de cacaranda en flor, te quiero de quererte desde la noche aquella que me hicieron tus labios conocer en la voz. Te quiero por el dulce que llevas en los labios, te quiero porque hiciste olvidar mi dolor. Y por tu pelo de oro que brilló aquella noche a la luz de tus ojos, deja caran de flor. wehrense, prestec. Me hiciste olvidar mi dolor. Me hiciste olvidar mi dolor. ¡Vamos por tu corazón! Tienes que arrucaron en flor. ¡Vamos por tu corazón! Te quiero por tu corazón. Te quiero por tu corazón. Te quiero por tu corazón en flor. ¡Vamos por tu corazón! Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Y por tu velo de oro que brilló aquella noche A la luz de tus ojos de cacaranda en flor Miren lo que se dice aquí Felipe Martínez Arismendi, 72 años de Tampico, Tamaulipas Jiquilpan de Juárez, Michoacán Es pueblo mágico porque tiene más de mil jacarandas En primavera se ha de ver todo lila Alguien señala que son árboles peligrosos Por sus raíces Pero bueno pues tanta belleza tiene que tener su detallito Luego alguien dice también que coincide Su floración casi con la Semana Santa Pues debe ser cercana Porque hay que recordar que la Semana Santa No tiene una fecha precisa de inicio Es movible Sí Pero sí tiene una fecha porque tiene que coincidir con la luna Porque tiene que haber una luna llena para cuando es el viernes santo Entonces sí tiene De dolores Sí, muy específico Sí, pero eso no tiene Es un calendario lunar al que se refiere el Tamagotche Claro, sí Porque se cuentan los 40 días después del nacimiento de Cristo Para el inicio de la Semana Santa Luego 40 días para Sí, sí tiene Pero no tiene que ver con la floración de la jacaranda Porque es muy variado Las veces, dice la llamada Coincide Sí Marzo, abril están floreando Y se va recorriendo una semana o una y media Pero cae a finales de marzo, principios de abril, así Pues sí, porque es el inicio de la primavera Oye, y el color coincide, ¿no? Con las telas que en esa época ¿Con el luto? Sí, en esa época utilizan mucho ese color en las iglesias Se cubren las imágenes De morado, porque es el luto litúrgico Sí ¿Cómo se llama usted? Es el color característico de la Semana Santa, ¿no? Sí Incluso con papel de china Sí O crepé, ¿no? Se ponían adornos donde había un altar Sí Y se obsequiaba agua fresca Según los viejos cronistas También en esa semana se cubren Las imágenes de la iglesia con colores morados Con... Es lo que acabamos de decir Ya despertó También sabes dónde adornan cuando va la... Vía Crucis Vía Crucis También ahí es de ley que se adorne igual como es esto con el papel Yo lo veo que es morado con blanco, ¿no? Sí Morado con blanco Se hacen cadenas y donde está la estación del Vía Crucis Ahí se ponen flores blancas Pero se van uniendo con la siguiente estación con cadenas moraditas y blancas Lástima que se están acabando esas expresiones tradicionales Sí El jueves de Corpus ya de plano casi desaparece Sí, ya no Antes veías muchísimos niños Yo no sé si tú te acuerdas, pero se llenaba el zócalo de niños Y niñas Y había escenografías o escenarios donde poder retratar a cómo te guste Si en carreta o en una molita o haciendo tortillas Y era tan tradicional eso, no era de ley En la Navidad había colonias enteras que ponían farolitos de papel Sí Esos chinos, ¿no? Y lo colgaban y eran adornos larguísimos con heno Y había una especie como... Serpentinas Serpentina, pero colores muy plateados Mira, acaba de pasar la temporada de fiestas patrias Vimos alguna bandera en profusión No ¿Algún pendón? No No Antes era clásico que pusieras en tu balcón una bandera, un adorno Algo de la temporada, las calles se vestían de... Los reyletes Hasta las bicicletas te llevaban sus reyletes y sus banderas Las bicicletas, las calles, las casas Adornaban aunque sea con cadenas así tricolores Y reyletes sobre todo, los pendones No había reja que no tuviera perdida una bandera Sí ¿Quién sabe? Hasta en la escuela te hacían hacer una banderita, ¿no? Con diamantina Salían los chiquillos con sus carritos o triciclos o bicicletas adornados Sí, y hacían la... pues, ¿qué se podía decir? El desfile gritando, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y era hermoso verlos, ellas vestidas y ellos también, ¿no? Con la pura banderita que habían hecho en la escuela Los trajes de china poblana Sí En las criaturas O el charro, ¿no? Con sus bigotes pintados Sí ¿No será que la juventud, por ejemplo Algunos maestros ya jóvenes Como maestras han dejado de aprender Pero los papás Sí ¿Será que es un gasto extra pesado? No Mira, la situación económica nunca ha sido bollante en este país Y cuando yo era niña, nunca faltó ¿Tú fuiste niña? Alguna vez, aunque tú no lo creas Es que yo fui niño Ah, entonces sí Oye, Héctor, cuando esas escuelas llegaban y a alguno de mis chavos les tocaba bailar Me acuerdo que a mis hijos le hacíamos de papel de china a sus bandas y no había, ¿no? Para que bailara el bailable y salía de todo Las ingenieras, porque luego te tocaba hacer morelos Y ahí te ponían la pañoleta y llegaba alguna cosa que pareciera como un negro Te ponían, tenías que traer botas y te amarraban ahí el cartón para que pareciera una bota grandota Y entonces era la intención Mira, Héctor, a mí me prestaban el calzón, el sombrero para salir a actuar allí cuando se trataba del Día de las Madres y eso Siempre me andaban buscando Pues es que en la casa siempre, pues, estábamos medios fregadones Y pues no tenían ni para comprarme el dicho calzón Pero ya hemos dicho eso Ya no alardés de tu pobreza como todos nosotros Sino el ánimo ¿Tú crees que el chiquillo piensa en que están muy fregados? No Salen llenos de entusiasmo, de ser seleccionados y de participar Oye, ¿y cuándo es cuando en las escuelas los disfrazan? Que ahora mi hijo el grande se acuerda mucho Dice, mi mamá, dice, en un festival de escuela Los vistió todos, los disfrazó, pues Dice, pero a mí me tocó de momia, dice, me enredó Puras gasas ¿Cómo sufrí toda la fiesta de la escuela? Porque andaba enredado Con puras vendas Pero luego para culminar La mañanita mexicana Con los puestos adornados Con todos esos colores Y las memelas, los sopes, las quesadillas Todo lo que es de nuestro buen diente Yo creo que eso también se ha perdido Y a los niños, pues nos gustaba Que la fiesta fuera típica Porque disfrutábamos de todo eso Ahora hacen un cumpleaños Una fiesta de esas Y parece fiesta de borrachos No sufríamos pobreza Como alegra el Uriangato No, ni te dabas cuenta No sabías Para mí no existía la pobreza No sé qué harían la familia Para solucionar los problemas Pero salían adelante Y cumplía con lo que tenía que quedarse Es que tu casa No era tu casa Era la calle Porque andabas afuera Andabas cotorreando Y cuando venían esas fiestas Era muy festivo Porque veía las cosas muy diferentes Todo lo veías Por ejemplo Adornado Y te daba mucho gusto Ver adornado Las casas Las calles Tal vez tu casa no tenía nada Pero afuera veías bonito Y marcaba etapas en el año Cada festividad así Además te tenías que bañar Para andar limpio Eso era lo difícil